¿Qué es el director de la película? ¡Bravo! De esta manera era recibido el director de cine Marcelo Martínez y tras cosechar dos osos de plata en Berlín, una como película que abre perspectivas y la otra a mejor actriz. Dedicó el premio a su gran equipo que pudo lograr proyectar una película sobria y de contenido social que le valió llegar a la par de otras grandes películas del mundo del cine. ¿Cómo el cine puede generar también una unión y un deseo de que las cosas se hagan bien? Porque creo que lo que se hizo, todo el equipo que trabajó en el proyecto desde el comienzo, trató de que sea un proyecto bien cuidado, de que represente bien a Paraguay. Y a mí me conmovió anoche cuando hablábamos con la gente, por ejemplo, estaba en un festival donde vos sabés, estaba Wes Anderson, estaba Gas Van Zandt, directores muy importantes. Que una película paraguaya se muestre al mismo nivel sin ser angá, siendo sumamente orgulloso de todo el trabajo que se hizo. Que Ana Brun tenga un premio a Mejor Actriz, habiendo estado ahí, Isabel Hubert, habiendo estado actores y actrices muy importantes. Me parecía como muy lindo, un regalo muy lindo para la comunidad cultural de Paraguay. En un momento en el que creo que tenemos que pelear mucho por los fondos IBER, para música, para teatro, para cine, para todo. Y que de alguna manera esta construcción, si no la hacemos juntos, no se va a poder hacer. Adelantó que la película se estaría proyectando en Paraguay entre los meses de abril o mayo. Y que ya fue vendida a varios países europeos tras los galardones en Berlín. Sí, yo creo que fue lindo que la película aborde un montón de temas. Realmente hay unos temas que tienen más visibilidad o menos visibilidad dentro de lo que es el proyecto. Pero creemos que es una película que mira hacia el futuro y nos parece importante poder, a partir del arte, reflexionar. Y a partir de lo que, en este caso del cine puntualmente, poder hacer que la gente hable, que la gente se conecte. La película se vendió a Francia, a Grecia, a Italia. Las Herederas cuenta la historia de una pareja de lesbianas y, según su director, busca romper la barrera de la discriminación en el país al reflejar vivencias muy nuestras en sus protagonistas. Tranquila, tranquila, tranquila.